La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Índeres Aquí en pasado 500, si que nunca ha pasado nada de eso. Me van a caer en la noche ahí. Esto no... Esto es un huracán de esos. Un tornado. Un tornado. Un tornado. Una mujer te dice que no lo... Vamos a ver qué pasa con nosotros, a ver qué nos dan. Alterada, porque nada. No viene nadie. No, nada. No. Y estoy al lado del libro. Estoy al lado del libro. Y no albergar, no me voy a albergar. ¿Para qué decir? Porque te metes en el albergar y te quedas así. No, existe el albergar. Porque no te la van a construir, no te van a hacer nada. Y yo albergar, no voy a... Y al umbrado toda la calle. Al umbrado toda la calle. Mira, y el kiosquito lo oí volando. Volando el kiosquito. ¡Uh, la gente! ¡Mira eso, mira eso! ¡Uh! Muchachos. Se alumbró toda la calle. Pero eso no duró. Nada, eso duró. Habrá durado un minuto. Esto fue... Presionas rápido. Nada. Esto fue muy rápido. Fue muy rápido. Cuando presionamos. No teníamos cristales, no teníamos nada. Ella tiene dos niños. Yo estaba con un niño al lado y este aquí con mi mamá. Se llevó esta parte. De ahí se hubo unas cuantas tejas que ya se las pusimos para poder meter las cosas. Ella no sabía. Ella sintió la bulla y esta gente estaba entrancada. Porque la puesta de hierro se quedó bajo los encones. Entonces la vecina de aquí cruzó y entre todo el mundo tratando de sacar los niños. La primera persona que viene aquí. La primera persona. Aquí no ha venido ni el delegado, ni ha venido nadie. Nadie, nadie, nadie. Ni el partido, ni el delegado, ni el presidente CR. Aquí no ha venido nadie. Nadie ha venido aquí. Y hay dos niñas menores aquí. Una de cuatro años y una de nueve. Y no ha venido nadie. Y mira cómo se quedó estos cistechos. Las paredes se están cayendo todas. Todos están rajados. Y no ha venido nadie. Todos están rajados. Dicen que Díaz Canales estuvo parado por la madrugada de abajo. No ha venido nadie. Bueno, ahora esperar que venga si viene un inspector, si viene aquí. A esperar. Vamos a esperar. De los pies o que venga. Porque tiene una situación crítica. No, no, no. Espera. Lo que pasó aquí. Venga. Ahora no te van a dar el suicidio. 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 No te vamos a dar el suicidio. Ase años. No? En el principio año, sin terminar el método de la vía. No. En los seis años, de los siete años, de la leña salió una pila de muestros y todo. No puede entender nada. Entonces, así que Díaz Canales estuvo. Y no, pues vale. Estuvo una calzada. No, y dice que entró paré. Dicen que fue paré. Y aquí nosotras, y aquí nosotras nunca estamos en el mapa cubo. Ya, mira que bien, oye, hace falta una ayuda ahí, ¿no, amigo? Bien, ¿eh, qué? Todo está aquí. Bueno. Entonces, ¿cómo te recuperas después? ¿Cómo es la recuperación? ¿Cómo es la recuperación?